Música Esto es Orellana el último paraíso, gracias por acompañarnos el programa del gobierno provincial de Orellana y hoy queremos iniciar saludando a los cantones de Loreto y la joya de los hachas que celebran un año más de vida jurídica Música En días anteriores la Coordinación de Nacionalidades entregó equipos informáticos a la comunidad HUA con el objetivo de implementar el proyecto de bancos comunitarios Música Se fortalecen los emprendimientos de las comunidades de las nacionalidades proveyéndoles de equipos que ayudan a desarrollarse organizadamente Junto a la Coordinación de Nacionalidades del gobierno autónomo provincial de Orellana viajamos a la comuna SHUAR HUA de la parroquia Inés Arango en el que se entregaron materiales y equipos informáticos del proyecto Fortalecimiento Socioorganizativo y Empresarial mediante la creación de bancos comunitarios La entrega consta de un computador, escritorio, silla de escritorio, archivador y la instalación del software SISBAN El proyecto tiene un presupuesto de $1,818 dólares con 29 centavos A través de los presupuestos participativos del gobierno provincial pues estamos fortaleciendo más que todos los emprendimientos que vienen haciendo las familias de esta comunidad SHUAR y netamente equipos informáticos van a manejar a través de un programa SISBAN que es como una caja de ahorro y crédito pero comunitario obviamente y son fondos solidarios que las familias hacen por sus actividades productivas más que todo El acto de entrega lo realizó el subcoordinador de nacionalidades en representación de la primera autoridad provincial Este equipo para que siga trabajando para el beneficio de su centro SHUAR El apoyo de la prefectura de Orellana hacia los emprendimientos de las nacionalidades es importante Ahora ellos tienen la facilidad de manejar sus propias finanzas en el banco comunitario y poder fortalecer su economía Todos sentimos como gerente yo siento orgulloso por la entrega que nos hace la prefecta de Orellana Les agradecemos y más de la comunidad le agradece a ella porque nos ha apoyado bastante nos ha ayudado por tal motivo no solo agradecemos El gobierno provincial de Orellana cumple apoyando a los sectores vulnerables fortaleciendo emprendimientos empresariales de comunas y comunidades de la provincia La prefecta de Orellana firmó un convenio con el presidente del gobierno parroquial San José de Payamino para la entrega en forma de comodato de un equipo caminero el mismo que trabajará en el mantenimiento de las vías del sector La primera autoridad de la prefectura de Orellana firmó un convenio con el presidente del gobierno parroquial San José de Payamino para la entrega en comodato de un equipo caminero que consta de tres volquetas y un tractor además de la entrega de combustible y recursos para el pago de los operadores En realidad este día es un día histórico porque me siento muy feliz, muy contenta de poder cumplir con el sueño de la parroquia San José de Payamino y también el sueño del consejo provincial y por supuesto de su prefecta ya que hoy entregamos, antes entregamos ya unas excavadoras nuevas de casa y ahora estamos complementando esa maquinaria con un equipo caminero de medio uso, completamente repotenciado, incluso llantas nuevas con todas las de ley nos ha costado repotenciarla pero ahora nos da la inmensa satisfacción de poder dejarnos apoyar por el trabajo conjunto de la Junta Parroquial San José de Payamino hoy al compañero Leonardo por aquí ya le estamos haciendo esta entrega El presidente del gobierno parroquial indicó que la maquinaria permitirá realizar los trabajos oportunos para el mantenimiento de las vías de este sector Quiero agradecer profundamente la decisión que tomó la señora prefecta de entregar las máquinas al gobierno parroquial payamino para iniciar los trabajos de lastrado y mantenimiento de vías en realidad de todo sentimiento a nombre del pueblo de la parroquia de Pan José de Payamino a nombre de todas las mujeres y hombres les doy ese sincero agradecimiento a la señora prefecta que está cumpliendo con nuestro sueño que teníamos, está cumpliendo con su palabra está cumpliendo en realidad la gestión que nosotros hemos emprendido en el consejo provincial Muchísimas gracias señora prefecta y muchísimas gracias vice prefecto Manolito Garzón Mientras tanto los presidentes de las comunidades expresaron que con el mantenimiento de las vías se podrá transportar los productos de la zona de manera más rápida y segura Nosotros necesitábamos esas maquinarias para que haga el trabajo de 18 kilómetros de Payamino a Verde Sumaco Entonces nosotros ahorita estamos contentos, ojalá que estas maquinarias que sirvan para terminar esos tramos Sí, agradecerle a la señora prefecta por esa buena voluntad que ha tenido acá de ir equipando esta parroquia con mi equipo caminero y creo que en lo posterior pues irá equiparse de la mejor manera y agradecerle por esa gran idea que tiene la señora prefecta porque en realidad los presidentes de cada una de las parroquias son los que están más cercanos a la realidad conocen las necesidades de los pobladores de cada una de las comunidades y esperando que tomen en cuenta las necesidades más prioritarias de las comunidades y así las desarrollen de la mejor manera La maquinaria actualmente trabaja en el mejoramiento vial de la parroquia y ayudará a los sectores aledaños Para esto coordinarán de manera planificada el uso de la maquinaria Antes teníamos más recursos, hicimos cuatro puentes seguidos hemos mantenido la vía como hemos podido pero lo hemos hecho con el corazón compañeros Entonces eso quiere decir que el Consejo Provincial sigue siendo obras y no palabras Muchas gracias, Dios bendiga este proyecto y que saquen adelante la parroquia con este mini equipo caminero Jóvenes de la parroquia García Moreno recibieron por parte del gobierno provincial de Orellana implementos deportivos Este proyecto se ejecuta a través de la Mesa Provincial del Deporte En días anteriores la prefecta de Orellana entregó uniformes deportivos y una moto guadaña a la Liga Parroquial García Moreno El proyecto se ejecuta con recursos de la Mesa Provincial del Deporte En esta ocasión la inversión fue de 2.314 dólares con 66 centavos En realidad en este día dar gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado para poder servir al pueblo de mi provincia Este proyecto participativo se lo está entregando gracias a la participación y decisión de los clubes y la decisión de ustedes de que nosotros entreguemos nuestros recursos equipos para el deporte y por supuesto para la organización del evento deportivo que se va a dar aquí en nuestra parroquia Fueron cerca de 200 personas entre jóvenes y adultos los que recibieron la indumentaria necesaria para hacer deporte Las palabras de agradecimiento de quienes conforman la Liga Parroquial son el resultado para saber que las cosas se están haciendo con amor y responsabilidad En este día pues darles a ustedes la grata noticia pues de haberles entregado los uniformes de los presupuestos participativos Un presupuesto que se viene cumpliendo desde el año 2005 y hasta la actualidad con la voluntad política de nuestra querida Perfecta pues se sigue cumpliendo Para nosotros como técnicos es un orgullo junto a ella y a ustedes entregarles este gran proyecto Igualmente agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí presentes y a los compañeros técnicos igualmente del gobierno provincial aquí presentes para cumplir con los compromisos que tenemos en los presupuestos participativos en lo que tiene que ver con la mesa de deportes a nivel de la provincia y aquí del trato de Orellana Estamos aquí para cumplir con nuestros compromisos y con nuestros presupuestos quien pues nos apoya todos los años la señora Prefecta y aquí de nuestra provincia Quiero agradecer a la señora Lucita Iori nuestra Prefecta de la provincia de Orellana que el día de hoy está siendo realidad con el pedido de cada uno de ustedes compañeros como lo había dicho al inicio si usted necesita la participación de cada uno de ustedes compañeros entonces hoy es realidad lo que la señora Prefecta ha ofrecido Con estas entregas la Prefectura fomenta el sano esparcimiento y la unidad de quienes habitan en las parroquias de Orellana Para nosotros es un sueño hecho realidad porque durante mucho tiempo hemos estado solicitando esta obra y pues ahora se nos está haciendo realidad porque aquí al fondo tenemos unos compañeros que viven adentro Esta vía pues es como se puede decir sacar una lotería porque como les repito tenemos los productos acá adentro y aquí nuestro transporte era los caballos con este trabajo que tenemos ahora que nos están ayudando el Consejo Provincial pues nos favorecimos bastante y los compañeros hasta dicen que quieren hasta vender los caballos ya porque ya estamos con la vía Con el objetivo de fortalecer la conectividad fluvial y el área agrícola de nuestra provincia el gobierno provincial de Orellana a través de la coordinación de fomento productivo entregó una canoa con motor fuera de borda a la comunidad guaudani Timpoca Timpoca es una comunidad guaudani ubicada a una hora de Francisco de Orellana para llegar a este lugar se lo realiza por vía fluvial sus habitantes aún mantienen sus tradiciones y costumbres y cuidan su hábitat para fortalecer la conectividad fluvial en esta comunidad con el resto de sectores el gobierno provincial de Orellana entregó una canoa de 12 metros y un motor fuera de borda e implementos de seguridad que la comunidad pues el día de hoy han recibido pues le hemos hecho la entrega formal a nombre de la compañera prefecta de todos quienes hacemos el consejo provincial y como vice prefecto y prefecto subrogante el día de hoy para mí constituye una alegría, un honor poder entregar a nuestros hermanos en las riberas en este más hermanos forales que han venido y también quiero agradecer por ese por esa aceptación y más que todo por esa gratitud que han tenido con nosotros de entregarnos este reconocimiento a su vice prefecto y en su nombre a la compañera prefecta que son hechas por sus manos donde conservan su tradición, su costumbre y eso es digno de felicitarme La prefectura invirtió 18.363 dólares beneficiando a 23 familias de la comunidad Timpoca y el proyecto se lo ejecutó a través de la coordinación de fomento productivo Bueno, hoy día estamos haciendo un proyecto del 2015 PP 2015 con el señor perfecto subrogante el señor Manuel Garzón es de la parroquia Alejandro de la Vaca la comunidad guarana y Timpoca se benefician 23 familias de la comunidad yo creo que es una buena decisión que han tomado ellos este medio de transporte que tienen ahora para movilizarse tanto para la salud para la producción, para el turismo y va en beneficio de toda la colectividad de la comunidad Con este medio de transporte la comunidad guarana podrá transportar sus productos de la zona para su comercialización y al mismo tiempo fortalecer el turismo comunitario de la localidad Bueno, ahorita hablando con todas las autoridades que entraron si se ve que demuestran, si trabajan contando con las comunidades lo que es productivos, cacao, café si nos dan lo que necesitan verdaderamente en las comunidades hasta en todas las comunidades van recibiendo la canoa y la fibra Muchas gracias, felicidades La prefectura trabaja en todos los sectores de Orellana El gobierno provincial de Orellana construyó la vía Payamino-Tumbique de 2.3 kilómetros de extensión En días anteriores, las autoridades realizaron la inauguración y entrega oficial de la obra a sus beneficiarios En nombre del consejo provincial en el mío propio como la prefecta quiero hacer la entrega formal de esta hermosa vía ahora voy a dar por inaugurada esta vía por el bien de la comunidad y el de mi provincia El gobierno provincial de Orellana continúa trabajando en beneficio de los sectores rurales En esta ocasión la primera autoridad provincial inauguró 2.3 kilómetros de la vía Payamino-Tumbique ubicada en la parroquia Nuevo Paraíso Esta obra se ejecutó por contratación pública con un monto de proyecto de 313.229 dólares con 88 centavos Esta es una vía que ayudará a que las familias que viven en las riberas del río Payamino saquen sus productos por vía terrestre Para los comuneros el apoyo de la prefecta ha sido importante Antes como no había carretero se viajaba por agua vía fuvial ¿Por qué río? Por el río Payamino río abajo entonces ahí se gastaba bien entonces no había como acceso para salir se hacía más duro la sacada de los productos todo eso entonces gracias a Dios se abrió esta carretera entonces más factible más claro Nilsson Vera es el presidente de la comunidad él al igual que todos se siente contento porque la prefectura de Urellana no solo les ha ayudado con la vía ellos también han recibido proyectos agrícolas que fortalecen su comunidad a través de la gestión que ha sido permanentemente una persona que me gusta estar ahí Dios martillante hemos conseguido como primer las piscinas que nos dieron con alevines con todo después sacamos un proyecto de café después sacarnos nos dieron como complemento de esas casas la guadaña para que sigamos el café ahorita para el 2017 tenemos un proyecto para cacao superalvo todavía hay una mejoría para poder transitar sacar los productos y cualquier cosa que se necesite de esta forma el gobierno provincial de Urellana cumple con una de sus competencias fortaleciendo el sistema vial de la provincia a mí me parece muy bien porque nos ayuda a todos los agricultores es un beneficio que nos ayuda nosotros mismos como campesinos que somos de nuestra comunidad nos ayuda a poder salir más adelante porque por medio de esta máquina podemos sembrar muchos productos y esto nos ayuda de mucho a nosotros y me parece muy bueno ojalá que esto no quede así sino que cada año podamos todos ser beneficiados el gobierno provincial de Urellana ¡Sí, sí! Gracias por habernos acompañado llegamos al final de nuestro programa recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube los esperamos la próxima semana